¡A la luchis! ¡Giaaa! Hoy les voy a hacer el review de mi casita de Chelsea que me la compraron para el día del niño y el día del niño todavía no pasó así que es nuevísima no tiene ningún daño todavía no le hice ningún daño porque yo estoy muy cuidadosa con las cosas y bueno ¡Estáis muy felices por hacer este video! y no voy a hablar tanto porque les voy a dejar todo así que ¡Empecemos! Ha sido así como la tenía la casa pero después voy a cambiar las cosas de lugar y bueno acá está la mesita con la que te viene la casita que que acá tiene unos hoyos para poner la comida ¿se ve? que la comida tiene unos hoyos bueno, no le voy a decir todo lo que es bueno, acá está el señor conejo y está sentado en una silla bueno, y lo que está comiendo es un pastelillo en un plato y un jugo de mora o zanahoria a veces para él le digo zanahoria bueno, voy a darle un lado si te parece porque así bueno vamos a empezar acá se ve que está la ocho así como cocinando yo le pongo esto del ascensor para que esté bien y bueno está vestida así no les voy a decir cómo está vestida paso por paso pero está así y yo le hice una colita con una y con limón lo vamos a dejar a un lado y después acá como se ve es como una mini cocina acá está el refrigerador que esto no se abre pero lo de arriba sí y tiene un jugo de limón y atrás tiene otras cositas ¿ven? bueno arriba yo les corto un trapito para la cocina para que no se queme cuando cocine después acá está la bacha o como le digan en su país bacha acá se dice o no sé donde se levan las manos o los platos después acá hay una mesita y tiene una ollita acá bueno y acá como ven está el horno y se ve un pastelillo ahí y acá están los controles y acá está la estufa y esto se abre y adentro un cupcake bueno bueno lo dejo encima bueno acá tengo una una sillita acá no sé para qué se siente siempre las cambio de lugar a todo pero bueno después acá está una la puerta que se abre y ahí entra y si querés hacer el lugar más amplio podés abrir esto y se hace amplio ¿entendés? y yo lo que lo que hice es como acá te trae esto que es un candelabro bueno lo podés poner así o de la manera que vos quieras yo lo quise poner así así cuando viene alguien a la puerta no sé tiene una luz acá ¿no? tiene una luz para que pueda ver o una luz que a la calle después acá atrás si se ve es como donde ella pasa sus tardes divertida con su monopatín una planta una planta chilsi y ahí dibujos en la pared y acá hay un pajito que se ve que él hizo una cosita bueno bueno acá como que se ve hay un banderín y el otro lado hay una mariposa y acá dice chilsi 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 y bueno acá está está esto que es re lindo me encanta que es todo miren todo separado para que comprendan todo vino separado todo separado yo no tuve que armar todo bueno y esto es del ascensor es que a veces agarro y acá está la puertita del ascensor para que bajen y esto es el sostén del señor conejo que se lo para que suba el señor el conejito para que suba el conejito vos lo y ahora chilsi bueno y con este moñito acá re lindo todo con rejita y con este moñito lo soy pero yo lo subo por arriba porque es muy difícil y mi ascensor es como que se queda ahí después la la chilsi baja y acá mira acá hay como unas cositas hay como unas cositas del cuarto una máquina de dulces un pony unos libros unas cositas y acá hay como una repisa con unas cosas suyas bueno acá hay una alfombra de un moño acá se ve una palmera del fondo que vino que vino también para engraparla así que la puede sacar no hay problema y después esta es la cama que es muy bonita a mi me gusta ir a enseñarles como se arma pero hay que desarmar todo lo voy a pensar dos veces hice un poco de física para sacarlo alguna pieza se me puede romper como es de plástico pero esto es muy fácil miren si lo pueden vos esto viene separado vos tenés que agarrar toma ahí no espera tengo un poco que engrepa y engrepa ahí pero ahí no se queda y acá tiene unas cosas demás que vos tenés que agarrar y ponerse atrás y esto también y ya está y acá hay el signo de de bueno el signo de Chelsea y acá en la puerta también está el signo de Chelsea y es rey bueno acá parece como la colchadita y yo lo que hice es le corté una mantita así florial y para que así bueno a Chelsea y a mí nos gustaría que nos regales un like si pudiera nos gustaría que nos regales un like bueno nos gustaría que nos regales un like espero que te guste el video voy a intentar desarmar todo pero no creo que lo pueda cumplir bueno bueno como les dije en el anterior video pasen por el Lowchis y Chisti o pasen por este canal que ya tiene más videos cada vez y bueno les mando muchos besos no 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 Gracias.